muy buenas gente de youtube soy Reku444 y hoy estamos con una persona que creo que nunca la había mencionado en el canal hola hombre, me llamo Vicente, ok, Raúl, hoy vamos a, esto va a ser un capítulo medio diferente porque no van a ser cosas hay que jodgar si, pero vamos a probar bebidas, yo voy a probar poquito porque en verdad no me gusta nada pero nada entonces, yo voy a probar más hay tres bebidas y según un amigo la que no soy la última es la más asquerosa primero vamos a probar esta coquita las cocas a mi en general me parece repugnante voy a ver si esta también es repugnante que me pinta puede ser una coca cero no, listo, listo eh, se volcó un poco, no pasó no, un poquito hola, poneme esto no me voy a tomar todo esto hola me puso una banda me gusta lo que me puse a mi pero a vos te gusta no, nunca la probé en mi vida voy a hacer un corte para limpiar lo que quedo en la mesa bueno, ya volvimos voy a tomar un poquito vale bueno a ver ¿tiene mucho gas? no, no se siente nada y no es como una coca cero normal no se siente el gas ¿no? no se siente Evo, esta rica no puedo diferenciar a que sabe se sabe manzana pero no no es una coca cero normal la normal no es así esta dice la mejor de todas si la mejor de todas ahí mira Deli con la compu la mejor de todas eh esta buena yo pensé que iba a estar más bueno se sabe manzana después como en el primer capítulo en la pestaña de comunidad vamos a dar los resultados y voy a hacer un aproximado de cuando le daríamos yo creo esta buena si bebe bueno vamos con la siguiente vaca todavía no lo terminé ya se yo voy yo voy explicando para los milos que va a saber esto para mi esto no tiene muy buena pinta no tiene muy buena pinta para mi Evo esta tampoco tenía buena pinta y que esta estuvo buena no me gusta la coca esta estuvo buena para hacer coca para hacer coca que para mi es repugnante estuvo buena aparte me gustó porque a mi el gas no me gusta entonces esta no casi no tenía gas claro solo quedaba una cuando la compramos solo quedaba una bueno eh a ver la abro pero más lejos es que todas las cocas tienen el mismo color negro porque es coca noo xd eso no te parece demasiado uy no esto tiene un olor esto tiene un olor a ver que asco hasta lo oliste vos no la verdad yo me sirviste vos por el olor uy no me serví a penitas porque el olor este sabe a que yo sabe bien no esto es un asco tiene mucho gas no no tiene nada pero no esto a que mierda sabe me lo tengo que tomar a fruit flavor es fruit frut esto no sabe a fruta ahí abajo lo hice a ver fruit flavor no que la verdad yo me voy a tomar todo esto de esta boludo es un asco esta que no la es que no la es que no la es que son las berras estoy dudando si esta si esta es mas aquerosa que la ultima representa ah 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 porque tenes que tomar todo eso si como porque te lo semaine todo porque la ultima no desee no Germany quiera asquerosa pero esta creo que es mas asquerosa que la que la igual en si estas bebidas no me gustan La única para mí que aprobó Por ahora Es la Coca Zero La Coca Zero, pero Esta es diferente Vale aclarar que no fue Que no es como la Coca Zero No, no es como la Coca Zero Esa sí estuvo buena, esa me gustó Esa me gustó porque no tenía gas Esto es un asco Pero esto tampoco tiene gas Pero sabe un color esto No sé por qué Las cocas de John Limitada No suelen tener tanto gas como las normales Es cierto Se escuchó pasar esa moto Porque estamos al lado de una ventana Ahí está la ventana Que parece que está prendido fuego Boludo, cuando mostré Cuando mostré El Kinder en el capítulo anterior Parecía que estaba prendido fuego Y cuando te acostumbras Y ya pegas un par de sorbos Está rica Pegame un sorbo No, 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 no Le voy a pegar un sorbo a esas cosas Y andas a ver lo que te espera ahí Epa Esta tiene más pinta Esta para mí tiene más pinta ¿Lo viste? Bebida sin alcohol Esa tiene bastante Esta tiene pinta de que O está buenísima O es la chota Este color Es muy artificial Esta cuando Cuando yo le paso un par de sorbos Sí, un par de sorbos Yo no me lo banco Ya te acostumbras a su sabor Y solo molesta su sabor Sabor a pito No No Tengo visto una gira Como lo digo No, por favor No hagas eso No, por la foda de que escupa la cámara. Lava, seca. Me da tripofobia, así que no la voy a apitar. Es muy feo. Mira, ¿ya no lo tomaste? No, me da tripofobia. Es una especial. Escucha tu madre. Bueno, vamos con la última. ¿Aquí está? ¿Está jugó? No. Está. Ese sonido no me gusta nada. ¡Mirá, mirá la espuma que sale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es la fanta misterio! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Es la fanta misterio! Me voy a servir. Más, más. No, más, más. Más que las anteriores. Ahí está. Ahí está bien. Pero mirá lo que tiene. Tiene un olor a Powerade. Es cierto. Tiene un olor a... Uy, no, tiene un olor a chicle. Tiene un olor a chicle. Tiene un olor a Powerade yo lo haciendo. Pero mirá. Eso sí, eso... Me perforó. Me perforó. Me perforó los agujeros nazales, boludo. Boludo. Eso sabe a gelatina. Eso huele a gelatina. Sabe rico. Tiene mucho gas. No. Sabe un gas muy rico. Muchos dicen que la fanta misterio es muy asquerosa. Es que sabe, boludo. Nada. Está rica. Está rica. Te sirvo yo y te lo tomás. No. Un poquito. Un poquito. Al final, cuando te lo dejas un ratito vuelto más, no te sabe un poco a Gatorade. Sí, pero fíjate. Lo mismo pasa con esta. Bueno, esta te deja... Te deja el sabor más... No, qué asco. ¿De qué color quedó? No sé. Por dos. No, boludo. Este es un loco. No, qué asco el color. Quedó el color caca. No sé si tomarlo. Sí, lo tomás ahora. ¿A qué sabe? No sé, golelo. Sabe a... Nunca probé chicle, pero sé cómo es el olor. O sea, sabe a gelatina. Digo, huele a gelatina, a chicle y a algo más que no se distingue. Está rico. Probalo. No, no, lo voy a probar. Probalo. Probalo. Es que viste el sabor fuerte de la Panta Misterio. No es muy fuerte. Sabe a nada. Estas dos combinadas sí son fuertes. Pero esta que es más dulce, lo alivia mucho. Probalo. 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 No, 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 no me da miedo, me da miedo. Pero me pongo un poquito de cada uno. No, no, no. ¿De mi vaso? De mi vaso. No sé. Probalo. Dame que me sube un poquito. Pero tomate... Tampoco. Sí. No, no es un poco. Espera, a ver, estoy viendo el color. Acá tiene color más pintoresco. Re poquito. No, pero porque tiene demasiada Panta Misterio. Sabe a culo. Sabe rico, no le hagan caso. Es porque a él no le gusta el gas. Sabe a pedo de abuela, boludo. Sabe a pedo de abuela. Es que no tiene gas. El problema es el sabor, ¿viste? Está feo. Sí, si tuviera más gas estaría mucho más rica. Si tuviera más gas, esa señora. De verdad. Bueno, hasta acá vamos a dejar el video, creo. No, pero soy una onda espanta. Si no tomas vos. No sé, estás mal de la cabeza. Bueno, vamos a dejar en la pestaña de comunidad. Hemos probado estas tres bebidas. Vamos a dejar en la pestaña de comunidad. ¿Cuánto le dimos a cada una? Bueno, dígame lo que... No. No, porque... Bueno, chau.